La verdad es que nos sorprendió un poco porque nos enteramos por los diarios, pero bueno, es algo que nosotros venimos luchando desde Documenta Baigorria y desde todos los organismos de derechos humanos de la región por lograr que ese espacio, que es la calamita, sea un sitio de memoria. Entonces, bueno, esto es un paso y ahora hay que esperar que se vaya concretando. Decíamos, muchos años han pasado, muchos trámites, golpear puertas, tratar de dar un avance al proyecto de un lugar muy simbólico, muy representativo de la época más oscura, sobre todo en la zona del cordón industrial, y que muchas veces fue invisibilizado o fue por esa historia oculta querido dejar al margen de los hechos. Sí, siempre es volver a contar. Nosotros desde nuestra agrupación todo el tiempo estamos haciendo pedagogía con esto, en la medida que el lugar no es un sitio de memoria, nosotros llevamos esta historia por las escuelas, por los profesorados, justamente el viernes tenemos una charla en el profesorado 22 de Fray Luis Beltrán. Todo el tiempo estamos haciendo, contando, rescatando la memoria, sosteniéndola, porque si no se olvida, esto trata de taparse, esto ya pasó, y bueno, nosotros sostenemos que no pasó todavía, buscamos los cuerpos de nuestros desaparecidos, niños que han sido secuestrados, que ahora son hombres, es una historia actual, lamentablemente es una historia actual. ¿Preocupa esto no por el hecho de enseñar día a día lo que pasó, sino porque haya que estar en esa rutina para que precisamente no caiga en el olvido? Sí, preocupa el negacionismo, la reivindicación de la dictadura, la dictadura fue atroz, fue muy cruel. Volver a contar lo que pasó creo que es necesario porque la gente no lo cree, porque no se puede creer tanta crueldad, y menos pensar que eso puede ser reivindicado como un método de lucha contra el enemigo. El enemigo nunca puede ser interno, si había que juzgar a alguien por algún crimen, había que juzgarlo, no secuestrarlo, torturarlo, hacerlo desaparecer y robar a los hijos. ¡Gracias!